Los que no entraron a Canaán y quedaron en el desierto eran los que rechazaron la paternidad. Los que entraron eran los que eran hijos. Por ejemplo, Calem y Josué. Ahora, como lo dice como dice él, ahora para este tiempo, escúcheme, para la iglesia de Villa Alemana, para Pato Cristian, para la pastora Gladys y para todos los miembros de la iglesia, ahora yo le digo esto, voy a mandar, antes que venga el día grande y terrible, dice voy a mandar, yo envío al profeta Elías. ¿Por qué Elías? Porque Elías representa la paternidad y el espíritu que se desprende de Elías era general hijos. Elías viene a representar una iglesia paterna. Escúcheme, Elías viene a representar el modo de paternidad. Antes que venga el día, yo voy a mandar a Elías. Aleluya. Voy a mandar a Elías, pero no está diciendo que va a resultar el Elías profeta, sino que va a mandar el concepto Elías. El espíritu que había en Elías. Aleluya. Que era el espíritu paterno, porque él fue el que le heredó la unción a Eliseo, porque Eliseo era hijo de Elías. Aleluya. Elías tenía una unción, Aleluya. Pero cuando le deja la herencia a su hijo, le deja la doble porción. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que en este tiempo, la unción y el Espíritu Santo que se va a derramar en todo el mundo, en la iglesia de Cristo, va a ser mayor que la primera gloria. Aleluya. Entonces entendamos, Elías representa un modo, una forma. Elías representa un espíritu. Elías representa una intención. ¿Y cuál es esa intención? Miren lo que dice el 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Bendito sea Dios. ¡Qué tremendo es el Espíritu Santo! ¡Cómo nos enseña! Escúcheme, estamos a las puertas de que Cristo venga. Y hay una unción que Dios va a derramar. Que es una unción de natalidad, de nacimiento. Es una unción donde van a engendrar hijos. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos lo hará volver hacia los padres. Escúcheme, escúcheme, dice así. No sea que yo venga y llegue a la tierra con maldición. El gran avivamiento que va a experimentar la iglesia, quizás no sea de tanta danza, sino que sea de paternidad. En donde el corazón de los hijos, escúcheme, estoy hablando del corazón. No estoy hablando del aspecto racional, intelectual. Es decir, no, el pastor es mi papá. Sí, mi padre espiritual, mi papá. Pero cuando tu papá te dice algo, te lo jaya. Se lo estoy hablando de eso. Cuando Dios llama a Josué y le dice, Josué, quiero conversar contigo. Le dice así, tu padre, mi siervo Moisés, ha muerto. Ahora ven tú y levántate, porque tú vas a entrar a este pueblo, a la tierra de Canaán. Ve lo que dice Moisés, ha muerto. Tu padre ha muerto. Tu padre ha muerto. Es decir, Dios no le dijo a cualquiera a que tomara el liderazgo. Dios no le dijo a cualquiera que se pusiese a la cabeza. Dios no le dijo a cualquiera de los israelitas que tomara la batuta. Le dijo a alguien que era hijo de Moisés. Dice solamente, fuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer toda la ley de mi siervo Moisés que te mandó. Ahí está. Ahí está. ¿Se terminó? Yo no hay más discusión. ¡Chao! El esfuerzo que tiene que hacer y la valentía que se no es vencer al diablo. Satanás está vencido. Amén. No, no enrupa el diablo. Amén. Si tú dices yo soy valiente y me esfuerzo para todo, yo voy a ver si eres obediente. Porque el esfuerzo y la valentía es para obedecer lo que tu padre espiritual te está diciendo. ¡Aleluya! Amén. ¿Me entendió? Amén. Si no era ese Jericó. Ahí estaba el número de Jericó. Ahí estaba el Jordán. Había que cruzar el Jordán. Era un río. ¿Cómo lo vamos a cruzar? ¿Cómo van a ser Jericó? No, no. Es fuerte. Yo, como estuve con Moisés y le vencí todos los enemigos en el Centro, voy a estar contigo todos los enemigos. Yo, yo me voy a hacer cargo de todos los enemigos. Solamente tú, esfuérzate. Dice, y sé muy valiente para ser conforme a toda la ley, a todo el consejo que mi hijo, mi siervo y tu padre Moisés te mandó. Y ahí está el misterio, ¿por qué Dios nombró a Josué a ganarse la bendición de entrar a Jericó, repartir la tierra y después dejarse el pedazo más grande de tierra en Canaán? ¿Sabe por qué? Porque los hijos heredan lo mejor del padre. Amén. Amén. Con ningún error de los que yo tuve, y todas las cosas malas que yo hice, y que dije, y que actué, usted no las haga, pero que reciba herencia, ministerial, de lo que Dios me dio. Amén. Porque ese va a ser mi galardón, si logré yo, si logré testar a usted la herencia. Por eso es que Pablo decía, porque Pablo iba a morir, pero no moría la unción. Aleluya. Vive Jehová, y vive mi alma, que no te dejaré. Amén. Y desentió con él a Betel. Saliendo Eliseo, saliendo a los, saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes qué? Que Jehová te quitará a tu Señor sobre ti. Y Eliseo le respondió y dijo, yo lo sé, cállate. Es decir, Eliseo sabía que Elías, Dios se lo iba a llevar. Y que ya no iba a estar mal, Abedelo. Amén. Pero Eliseo le respondió a su profeta, yo sé que no va a estar siempre, pero no estoy ni ahí, porque mientras esté, voy a vivir apegado a él. Amén. 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 Que me importa que el Señor se lo lleve. Estaba diciendo, cuando se lo lleve, seguramente yo no me voy a perder ese evento glorioso. Amén. 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 Pero Eliseo le respondió y dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Y vino con él, pues, a Jericó. Y se acercaron los hijos de los profetas. Gloria a Dios. Que estaban en Jericó. Y le dijeron, ¿sabes qué? Jehová te va a quitar al balón. Jehová te va a quitar hoy a tu Señor sobre ti. Y él respondió, si yo lo sé, cállate. Aleluya, que tremendo, hermano. Eliseo tentaba algo. Escúcheme, pero él entendió que tenía que estar con Elías todo el tiempo. Elías le respondió y le dijo, cosa difícil has pedido. Lo difícil es, porque si tú me vieres, cuando yo fuera quitado sobre ti, te serás hecho así. Amén. Más si no, no recibirás ninguna bendición. Amén. Aleluya. Elías quería dormir, se tiraba y ahí iba el auce a ponerse aburrucado, mirá al lado de él. Esa es cosa difícil. Escúcheme, para terminar la historia. Dice la palabra de Dios. Que Elías le dijo, pero si tú lo haces, si me ves, si estás atento, vas a recibir la doble porción. Es decir, concepto, un hijo, un hijo, siempre está donde está el Padre. Amén. Un hijo siempre está donde está el Padre. Y saben que yo al principio le dije, yo no sé qué es lo que me hizo a mí ser tan fiel cuando me convertí. Pero ahora, pasados los años, me di cuenta que yo a ese hombre lo tomé como Padre espiritual. Yo salía de mi trabajo y nadie, porque ahí no se hablaba ni de diezmo, ni de ofrenda, ni de primicia. Pero yo iba al mercado con bolsa y compraba de todo, porque yo veía cómo estaba. Y compraba de todo y llegaba a las cinco o seis del trabajo, sin tomar doce, golpeando con los pies. Y le decía, pastor, una bendición. Oh, negro, me decía, gracias, me decía, negro, ven conmigo, tómate. Y tomamos té. Siempre estábamos allí. Siempre estábamos allí. A los dos meses, tres meses de convertido, fuimos a una campaña a Santiago. Y Dios le reveló a ese pastor que en la campaña de Santiago yo tenía que predicar. Y yo no sabía nada de la Biblia. Y ¿sabe lo que estaba haciendo cuando él me hizo predicar y me nombró como predicador? Estaba profetizando ministerios sobre mí. ¿Y sabe por qué estaba profetizando ministerios y yo no me di cuenta? Ahora entiendo, era porque yo había estado delante de él como un verdadero hijo. Como un verdadero hijo. Y han pasado todos estos años. Y todo se cumplió. Porque él era un evangelista internacional. Evangelista era. Y por ahí dice la gente que me conoce, la agrupación de pastores. Me dice, tú tenías un tremendo ministerio evangelístico, me dicen. Y la primera vez me dijeron, me profetizaron, en pocos meses tú te vas a ir a una gira por Europa. Y yo no había salido a ninguna parte. Y comenzó el Señor a llamar por los países. Y entendí, entendí. Que la emoción y la porción de ese siervo que era mi padre espiritual pasó a ser doble en mí. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y estaba peleando Israel en ese campo de batalla. Y un soldado israelí cayó herido de muerte con una flecha y cayó allí donde había estado la tumba de Eliseo. Y dice, cuando hizo contacto, Alec, el cuerpo del herido soldado que está cayó muerto, al tocar los huesos, pidió. ¡Gloria a Dios! Aún Dios hizo milagro estando Eliseo muerto. ¡Gloria a Dios! Escúcheme, Dios puso esta palabra en mi corazón para ti esta noche. ¡Amén! Tienes que tener paternidad. ¡Amén! Póngase en pie.